La calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes El modo en que a veces me ríes Adoro la seda de tus manos Y los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte Junto a mí, cerca muy cerca De mí, no separarme de ti Y es que eres mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche Noche de amor Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Y me muero por tenerte Junto a mí, cerca muy cerca De mí, no separarme de ti Y es que eres mi existencia Y es que eres mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche Noche de amor Adoro Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía Yo, yo te adoro Vida, vida, vida mía Yo, yo te adoro La forma en que suspiras Lo dulce Lo dulce Lo dulce Lo dulce Lo dulce Lo dulce